Hablo de calles y hablo de empleo, porque detrás de cada calle está ese empleo, ¿no? Cada vez que contratamos una calle nueva, inauguramos una calle, pues detrás de esa maceta hay una persona que la hace y se le paga un trabajo. Detrás de cada calle hay una empresa esteponera que contrata gente y que están ahí, estás dando de comer a familias de una forma indirecta, ¿no? Estás embelleciendo el municipio, poniéndolo en valor y a la vez estás generando empleo, ¿no? Esta es la apuesta de este ayuntamiento.